Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la que ya, si no me descuento, es la número 18 de los webinars que ha empezado a organizar el Colegio de Geólogos con el confinamiento por la pandemia y que parece ser que estas webinars han venido para quedarse. En este caso se trata sobre, esta conferencia es sobre el peligro de las cenizas volcánicas en la navegación aérea. Y es que supongo que todos ustedes recordarán que la erupción del volcán Eiafila-Yokul, que lo he pronunciado bien, hacía 10 años, supuso un grave problema para la navegación aérea y se paralizó toda Europa por ese motivo, causando muchísimos problemas a la gente y por ese motivo todo el mundo supo que había ese volcán de ese nombre pronunciable. Que por cierto, visitamos con el Colegio de Geólogos hace un par de años. Bien, pero sobre todo se puso de manifiesto que las cenizas volcánicas eran un gran peligro para la navegación aérea. O sea, se demostró y ya se sabía, pero se pudo demostrar. Entonces, ya en ese momento el Colegio de Geólogos, y Carlos fue el que lo promovió, junto con la Confederación Europea de Geólogos, celebró en mayo del 2012 un encuentro de la gestión de los riesgos naturales en los que se incluyeron las cenizas volcánicas y la aviación como un riesgo geológico. Y este presente webinar tratará de reconocer los procesos relacionados con las cenizas volcánicas y la aviación, la composición de las cenizas, la localización, los encuentros y situaciones que se han producido con las mismas. Y una serie de recomendaciones para los pilotos, para la operación y las perspectivas de seguridad que hay en el futuro. El ponente es Carlos García Arroyo, que es el vicepresidente del Colegio de Geólogos. Es geólogo, naturalmente, por la Universidad Complutense de Madrid y es piloto de ART 340. Y tiene más de 30 años de experiencia, experiencia como piloto. Pero antes de piloto fue geólogo y trabajó como geólogo. Donde trabajó en el campo de la exploración de hidrocarburos y también en el Instituto Geológico y Minero de España. Y ha realizado también muchas actividades docentes en el ICOG, con mucho éxito. Incluso da clases gratuitas de inglés para geólogos, que se lo agradecemos muchísimo. Y en el ámbito aeronáutico destaca su participación como representante de los pilotos españoles a través de la Federación Internacional de Pilotos de Transporte de Líneas Aéreas en las sesiones vinculadas a la erupción del volcán islandés Eiafila-Yoku, que tuvo lugar en 1910. Y bueno, ya sin nada más, yo creo que lo mejor es que hable Carlos. Muchas gracias, Esther. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Carlos. Para el COPAC es un placer compartir esta sesión online con todos los que estáis conectados y con el ilustre Colegio de Geólogos. Hay dos colegios que hoy se ponen a vuestra disposición, a la disposición de los colegiados, para abordar un tema que afecta a ambos colectivos profesionales, geólogos y pilotos, y que sin ninguna duda nos ayudará a profundizar en el fenómeno de las cenizas desde dos perspectivas muy diferentes, pero complementarias. Estoy seguro de que tanto para pilotos como para geólogos será una experiencia enriquecedora, a pesar de ser aparentemente disciplinas distantes. Desde que en 2010, como ha dicho Esther, un ya célebre volcán irlandés que no voy a pronunciar, paralizó la actividad aérea en Europa, fuimos plenamente conscientes de la gravedad y de las consecuencias que las cenizas volcánicas tienen en la regularidad y en la seguridad de los vuelos y en el impacto económico que en aquel momento significó aquella erupción. Y por tanto, deben ser objeto de estudio por parte de la industria y los profesionales del sector aéreo. Si hay alguien que nos puede ofrecer una visión integral sobre este asunto es Carlos García Arroyo. Geólogo y piloto, su amplia experiencia tanto en la gestión de operaciones aéreas como en el ámbito de la geología le convierte en una de las voces más autorizadas para tratar este tema y yo puedo dar fe porque fui testigo en su momento, en el año 2010, de la cantidad de esfuerzos, de información y de talento que Carlos volcó tanto en la Federación Internacional como en la Comisión Europea para dar una visión muy profesional desde la perspectiva de los geólogos. Como decano del COPAC, reitero mi agradecimiento a todos los que asistís a este webinar, en particular al ilustre Colegio de Geólogos y a Carlos García Arroyo por la coorganización de este webinar. Invito a todos los asistentes a disfrutar y a participar de esta sesión que espero que sea la primera de las muchas que podamos colaborar ambos colegios profesionales. Carlos, el escenario es tuyo ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Esther. Buenas tardes a todos. Y vamos, en cierta forma, a abordar el tema de las cenizas. Como decía David Guawe, cenizas a cenizas, ases to ases. En Alien, el octavo pasajero, también hablaban, cuando habían practicado una incisión y salía la sangre del alienígena que en lo que estaba haciendo era perforar las cubiertas de la nave. Uno le interroga al otro con una cara de admiración. Dice, ¿qué es lo que pasa? Dice, tiene una sangre con base del silicio. Dice, ¿cómo? Pues sí, del silicio. Entonces, alguno podrá pensar, las cenizas, pero ¿qué son las cenizas? Alguien coge una ceniza purulenta con los dedos y la mueve y no pasa nada. La diferencia de una volcánica es que si lo haces varias veces te llevarás la epidermis, porque es abrasiva. Vamos a ver una secuencia que continúa, que es para los pilotos en esta parte, a todos, cuando estén en una fase de vuelo, en el simulador, podríamos recrear la fase de crucero y descenso, con un escenario en donde se encuentra una situación de parada de motor, un descenso de emergencia y una indicación no fiable de velocidad. El ánimo para los que no son pilotos de ver o en qué se basa el entrenamiento, o qué está basado en la evidencia, en los acrónimos del inglés Evidence-Based Training, el EBT, pues todo es la evidencia basada en lo que ha acontecido, en lo que ha ocurrido, como modelo fiable y aconteció en el pasado. Tenemos dos históricamente, una que fue el 24 de junio del 82, el British Airways 9 y el KLM 867 en 15 de diciembre del 87. Ambos aviones aterrizaron felizmente y tuvieron paradas de motor, generaron un descenso de emergencia y algo más que veremos posteriormente referente a la visión que se tenía desde la cabina. Este caso de la evidencia basada del KLM 867 en 15 de diciembre del 87, podemos ver entre las 11.40 y las 12.25, ahí podemos ver, fueron los minutos más largos, supongo, de la vida para el comandante de este vuelo. y va volando, a las 11.46 se encuentra con la nube de ceniza volcánica a 25.000 pies, inicia una maniobra de evasión en un ascenso hasta 27.900 y a 11.47 se le paran los cuatro motores. Inicia un descenso de 47.52 en cinco minutos, recupera dos motores y posteriormente, tres minutos más, recupera el tercero y el cuarto. Aterriza felizmente a las 12.25 y queda para los anales esta incidencia registrada con una serie de daños que posteriormente veremos. Una serie de daños en álabes y en carenado y son estos que podemos observar y ver aquí. Vemos el carenado en la imagen de la izquierda, totalmente destrozado, y en la derecha están los álabes que están segados en una rotura frágil que han generado el impacto de estos álabes con el carenado. Ahora explicaremos y veremos también por qué. Los depósitos de material volcánico del British Airways 9 en las boquillas de entrada, en la turbina de alta presión, se depositan formando esas rugosidades, esa acumulación de materiales que reducen la sección. La sección reducida de un motor no genera evidentemente ni la potencia adecuada ni su actuación es la debida. Otra de las incidencias claras es esta y pasamos a nuestros compañeros pilotos para que lo que hemos visto en unas fases de aproximación y aterrizaje realizadas en el simulador podían hacerse en una aproximación con una condición de fallo de motor y una indicación no fiable de velocidad. ¿Qué tenemos que añadir a esta situación adversa que podemos encontrar? Estamos hablando de la ceniza como un elemento abrasivo. En escala de Moss, la que utilizamos los geólogos para ver la dureza superior a 6, raya componentes etálicos de las estructuras del avión. Evidentemente, a las cristales de cabina sufren una abrasión continua por el proceso de ese encuentro súbito con las cenizas. Entonces, esta abrasión causada por la ceniza va a dificultar la visión. Para que hagamos una simulación de los daños causados en el cristal de la cabina, hemos utilizado un papel con textura vitria, un papel plástico de diferentes grosor para ver aquellos que tenían una mejor respuesta. con una pumita, una ceniza volcánica consolidada como la que podéis ver en la imagen inferior a la derecha, se procedió al rayado de estas superficies. Esta misma lámina la cogí, la interpuse durante una aproximación a Quito para ver una versión reducida y tomar una fotografía. Imaginaros tratar de aterrizar a través del cristal que no es que será traslúcido, perdón, será traslúcido, pero no presenta una visión clara como puede verse en la imagen de la izquierda. A la derecha, al fondo, tenemos el Cotopaxi que parece que nos está esperando y vemos que en corta final la situación sería en este tipo. Nosotros los pilotos vemos que si no tenemos un punto de referencia sobre el fondo de la pista, no podemos practicar de una forma adecuada la recogida del avión y posarlo en tierra. ¿Qué es lo que ha pasado durante mucho tiempo en el cinturón pacífico? Pues tenemos una serie una serie de erupciones que han tenido lugar entre la década de los 80 y 90 en el Mount Redoubt, el Mount St. Helens, el Popo, el Popo Caterpill cuando vamos a México, el Galungun que es el que en cierta forma llegó abajo al British Airways 9 en 1982 y la constante ha sido daños en el motor incluso parada afectar a otros elementos vitales del avión, cristales e instrumentos de vuelo por oclusión de los orificios de los tubos de Pitot. Estos tubos para los que no sean pilotos son los que se utilizan como sensores de presión para obtener la velocidad del avión dentro de la masa de aire. La incidencia y la frecuencia de encuentros que se tiene con las cenizas volcánicas, este es un trabajo de Casa de Val, si lo podéis ver aquí unas están en cuadrados y otras en puntos negros. Los cuadrados presentan en cierta forma lo que tienen una mayor severidad y los otros puntos son los encuentros normales y unos daños tan trágicos como hayan podido ser los anteriores. Si observamos este gráfico parece ser que la actividad volcánica es periódica con lo cual se repite cada 10 años. Fijaros, en el 50, en el 60, 70, 80, en el 90 se disparó hasta 15, sigue 2000, 2010 con el y pronuncio en este caso. También nos dieron una clase en Islandia porque era bastante curioso la forma en que se reían de nosotros cuando tratábamos de pronunciarlo. Al final un vulcanólogo islandés se puso delante de nosotros y dijo ella fiatla yocul y todos repitiendo ella fiatla yocul. Al final aprendimos la endiablada palabra plagada de consonantes. ¿Dónde nos encontramos los pilotos? Los geólogos sabemos de la actividad tectónica en la dinámica y la tectónica de placas. Las zonas volcánicas, perdón. Si nos fijamos y observamos el cinturón pacífico aquí lo vemos las aleutianas en el norte las rocosas la península de Kamchatka bajamos hasta Japón la placa australiana tenemos aquí donde está el gulangun que es el caso del arco de Indonesia y tenemos también la placa de Nazca que subduce debajo de la placa americana. también tenemos algunos volcanes de los que están todos marcados en rojo en el cruce del Atlántico entre lo que es Europa abandonando por la península hasta que llegamos a Sudamérica para los pilotos hacerles ver de dónde sale tenemos una zona de divergencia marcado con la D en Islandia Azores islas sobre las que sobrevolamos tenemos una zona intraplaca de vulcanismo intraplaca que se da o tiene lugar en el archipiélago Canario de Cabo Verde Madeira zona de convergencia de placas aquí veis la placa oceánica subduce con la flecha en negro por debajo de la placa americana general relieve de los Andes y aquí tenemos también esta actividad el arco de Japón lo vemos a la izquierda el mayor productor en emisión de masa procedente del magma en esta actividad volcánica son las dorsales oceánicas aquí podemos ver la cantidad el caudal que pone en kilómetros cúbicos año 18-3 y el siguiente le sigue la zona de subducción parte de la zona que volamos dentro del corredor Europa Asia América el corredor EURSAM Europa Sudamérica pasamos por la aerovía Apernovember 873 varias veces hemos pasado y hemos podido ver este volcán el volcán Fogo en la isla de Cabo Verde podéis ver en primer término el volcán aquí señalado y en el fondo otra caldera es decir es un volcán que surge dentro de otra caldera podemos ver varias emisiones del agua aquí tienes el que sigue por aquí hacia allá en esta marca el volcán negro más oscura y también algunos conos adventicios adosados a la ladera del volcán este volcán acumula agua entre la caldera primigenia y el volcán actual este agua que aquí permanece percola hacia abajo y se pone en contacto con el magma lo que favorece las erupciones freatomagmáticas vamos a ver qué tenemos de esta actividad volcánica y vamos a ver cómo afecta o interpretamos de geólogos a pilotos de geólogos a pilotos nos une la atmósfera los geólogos estamos por el suelo los pilotos van por el aire pues bueno desde el manto la astenosfera la litosfera de abajo para arriba salimos con la troposfera la tropopausa y la estratosfera tenemos unos materiales que son según el quimismo más densos menos densos más viscosos o menos viscosos se produce un proceso de exolución la formación de burbujas los volátiles se disuelven se expanden hay un sistema de dos fases en la expansión de los gases y aumenta la fragmentación en esta parte de la chimenea volcánica lo que se produce es una cizalla de la cantidad de magma que está saliendo como os he dicho en función de bien sea un magma basáltico o sea un magma de otra naturaleza desítico toleítico o cualquier otro tiene también una viscosidad diferente la viscosidad si es grande lo que hace es ocluir la salida con lo cual es factible de generar por acumulación de presión explosiones considerables en esa explosión sale por el empuje de gas la masa hacia arriba genera la tefra que luego es parábola que ya definió Aristóteles como ceniza que es la materia que luego cae posteriormente hay ceniza hay la pili hay también bombas menores de 2 milímetros entre 2 y 64 la pili mayor de 64 las bombas de toda esta masa ascendente hay una parte que cae y otra que llega incluso hasta la estratosfera entonces la densidad si observamos en este gráfico de la izquierda es más denso en sólido en negro va disminuyendo según se expande y adquiere un nivel de flotabilidad neutro cuando ambas densidades son iguales principio de Pascal contraste de densidades no se va para abajo a merced de los vientos que aumentan en altura como podemos ver en esta gráfica de la izquierda la región del paraguas la región de esta nube se expande a lo largo de kilómetros y kilómetros otra cosa considerable que tendríamos que ver la velocidad de eyección llega a velocidades sónicas de más de 500 metros por segundo presiones confinantes de 300 bares esto ha sido un cálculo realizado por Wilson y colaboradores en 1980 sobre una ecuación modificada de Bernoulli daros cuenta que si tenemos tal presión y tal velocidad puede alcanzar cotas de elevaciones que se encuentran dentro de la estratosfera cuando vamos a ver también que es lo que tenemos en este caso es el volcán Pacaya en Guatemala una vez que subimos en una línea que tuvimos allí vimos la surgencia por un adventicio tiene una temperatura de fusión aquí fluye cuando se enfría se hace más viscoso ves que tiene una costra en la parte superior fluye por debajo porque conserva la temperatura la temperatura la ayuda a fluir pues hay algunos autores que dan de 700 hasta 1200 depende de la composición química de la lava que es emitida la erupción en Islandia del volcán Grinswood aquí tenemos una imagen de la agencia espacial europea y podemos ver como en este entorno tiene una proyección del material que llega a estar cuantificada y alcanza hasta los 160.000 pies estos son datos de una imagen visible del GOES de la tomada en el 2011 de la erupción del Grinswood aparte de eso con ocasión de un simulador que tuve en Irlanda cuando estaba volando el 737 fui y tuve la suerte de ir con mi compañero al Trinity College había una venta de libros antiguos y de ocasión y me encontré con esta separata de 1886 realizada por Douglas Archibald aquí habla un barco el Medea estaba próximo a la erupción del Krakatoa habla de una medición tomada en sextante próxima a los 100.000 pies dividimos entre tres lo sacamos en kilómetro y abajo unas observaciones realizadas también sobre el halo sobre la corona existente de partículas muy muy pequeñas que llegan a ser una 600.000 veces inferior al tamaño de una pulgada en cálculos realizados por el observador ha obtenido unas alturas observadas de 120.000 a 150.000 pies luego tenemos que considerar que el evento es de tal magnitud que afecta a todo el tráfico aérico ¿cómo se transporta? ahora vamos al régimen de extensión estos materiales que salen del cono volcánico evidentemente los más gruesos las bombas en la pili se quedan más cercanos mientras que son los más livianos los que se desplazan lateralmente a posiciones más lejanas tenemos otro caso optimado o animado en este caso es una concentración en gramos por metro cuadrado en rojo la mayor intensidad en azul la más leve y vemos en el transcurso de este tiempo cómo se va desplazando a lo largo del océano atlántico fijaros que alcanza Alemania incluso también afecta la península escandinava y también lo que es la zona de Terranova en Canadá esta otra es la correspondiente medida en unidades Dawson a la emisión de dióxido de azufre de dióxido de azufre de un volcán es una imagen de la NASA podéis ver también en código de colores intensidad mayor en rojo frente a los colores claros azules menor intensidad de la concentración en unidades Dawson que es la que mide la reflectividad de un cierto espesor aquí se pueden observar y consideremos en este caso la emisión de dióxido de azufre interacciona con el oxígeno atmosférico forma SO3 más el agua puede dar lugar a la formación de sulfúrico ácido que interactúa tanto corrosivo con los materiales como nocivo para los humanos vemos en este caso también de la altura en una imagen código de colores de Leia Fiatla Yocul aquí tenemos la imagen cómo se desplazaba hacia el sureste alcanzando hasta los 18.000 pies una altura de 6.000 kilómetros mantenida por un gran espacio tenéis una escala aquí en la que se ve 20 kilómetros y son aproximadamente unos 6 kilómetros los de de altitud que ha alcanzado esta misión volcánica esta otra misma es un perfil tomada de la erupción de Leia Fiatla Yocul aquí podemos ver el techo de nubes en la parte inferior el perfil sobre la línea del plano que tenemos en rojo en la parte superior la altitud que va desde 2.000 aquí tenemos a los 4.000 o 5.000 la ceniza estaba por encima bien por encima del techo de nubes como se puede ver en este caso en emisión que había tenido lugar por el viento predominante hacia el norte del Reino Unido volamos sobre Leia Fiatla Yocul con ocasión de la erupción en el año 2010 el gobierno islandés con esa moral del norte quizá pensaba que eran en cierta forma culpables de lo que acontecía pero no culpables pero sí en cierta forma interesados científicamente en qué era lo que pasaba reunieron a vulcanólogos a pilotos a meteorólogos la representación de Ifalpa estuvo allí estuvimos presentes los vulcanólogos Sigurdsson muchos más dieron su aportación y también el director de la oficina meteorológica mundial sobre el volcán Eyjafjallajökull es un volcán que está justo por debajo de un glaciar Yocul hace referencia al nombre islandés a glaciar estando debajo del glaciar cuando empieza la emisión hablamos y recordamos lo que vimos en fuego del agua la erupción freatomagmática la lava que surge en la emisión por el cráter lo que hace es fundir el hielo y pasarla a estado vapor todos recordamos que presión por volumen es temperatura por una constante si aumentamos la temperatura a la presión atmosférica el volumen tiene que aumentar rápidamente de una forma explosiva es lo que genera una explosión de vapor la explosión de vapor independientemente de la presión lo que hace es favorecer el ascenso y así forma la nube fijaros en esta imagen que está tomada en un vuelo que nos ofreció el congreso sobre el volcán Yaciatla Yocul aquí podéis enfatizar en blanco y negro lo que es el manto de la ceniza volcánica sobre el espacio de este glaciar salven algunas grietas de los serax que pueden aparecer por aquí estos bloques que se caen según el plano inclinado aquí podéis también la rotura enfatizada entre los contrastes blancos y negros y aquí también esta ha sido la ceniza que ha caído sobre el glaciar el glaciar que hace una fragmentación secundaria analizando el caso durante el vuelo vimos una vista el cráter de lo que hay aquí y vemos en una imagen de la derecha tomada por el servicio de guardacostas islandés en una imagen radar que hay unos orificios en la superficie del glaciar que se han debido a la fusión por la erupción es decir forma el caudron la caldera la caldera que tiene aquí donde se está en cierta forma generando por fragmentación secundaria debido al vapor de agua que se genera por la fusión del hielo un entorno favorable a la creación de cenizas volcánicas hablamos de cenizas volcánicas observamos que tiene una textura porosa en la roca y también tiene poros en el mineral una imagen con 50 céntimos de referencia aquí la podéis ver casi tan grande como la de la izquierda es esta que observamos aquí veis la cantidad de vacuolas de poros que existen en la muestra de roca este es en un parque nacional en el de Timanfaya en una visita una de las paredes con la que construyen los canarios parte de las edificaciones un material liviano un material frágil y un material que se puede detallar fácilmente la gente también cuando hemos ido a México hemos visto que parte de las grandes pirámides ellos que no utilizaban el metal podían cortar a lo mejor con la oxidiana algún mineral que fuera más duro el vidrio volcánico a estas rocas que estamos viendo aquí hablamos de las rocas con estas vacuolas inmensas y también podemos observar lo que Sigurdsson había visto en este cristal de clino piroxeno aquí vais a ver unas superficies vacuolares que están en cierta forma ocupando el espacio de este mineral está generado por el proceso de la fragmentación secundaria de cuando sale el magma e interacciona con el agua que ha sido generada por la fusión del hielo la morfología de una ceniza volcánica vista al microscopio aquí tenemos una visión al microscopio nos llama mucho la atención que podamos ver ese espacio poroso vacuolar grande en parte porque se forma yo os preguntaría habéis visto a veces cuando echáis sobre una sartén que está muy caliente no el aceite pero si un poco de agua o si os cae veis que las gotas de agua tienden por tensión superficial a cerrarse formando unas pequeñas esferas que van derivando de lado a lado sobre el suelo de la sartén este efecto es el Lidenfrost el efecto Lidenfrost está generado porque la evaporación de la gota genera como un colchón que hace un hidroplaneo de la gota y se va desplazando de lado a lado si os imagináis en esta superficie el agua en su interior no llega a unirse a la superficie no llega a unirse a la superficie del magma lo que hace es derivar de un sitio a otro generando todos estos poros que están conectados por ese efecto Lidenfrost aquí podéis ver en cierta forma el resultado del efecto de la movilidad del agua debido a esa gran temperatura en azul estos que vemos un mineral como este seco no conduce la electricidad pero cuando está húmedo parte de las sales o los elementos que tiene lo hacen muy conductivo con lo cual es un problema añadido aparte de la dureza su gran abrasividad la carga eléctrica que lleva en suspensión este material habéis visto a veces que en las erupciones también hay muchos elementos de aparato eléctrico tormentas con truenos relámpagos unos rayos estrambóticos que van de arriba abajo siguiendo la columna en parte se debe a la actividad eléctrica generada por la carga que adquiere la ceniza volcánica una muestra de ceniza volcánica tomada del monte San Gelens en 1980 tuvo lugar la erupción fui a Estados Unidos a Seattle a hacer un curso del avión 737 y aquí podéis ver lo fino fino que es es como un polvo como el talco tenéis un talón de escala aquí a la derecha entre 0 y 4 centímetros pues evidentemente apenas es apreciable el tamaño debido a lo fino que del material como está constituido la ceniza cae la ceniza se posa la ceniza en cierta forma hace inviable aquí vemos un aeropuerto las operaciones tanto porque está en el suelo un material liviano cuya ingesta afectaría a los motores aquí tenéis una imagen del cabulco cuando entró en erupción creo que recordad que es el cabulco allí en Chile hablando de la emisión las cenizas y lo que tenemos que considerar los pilotos tenemos unos umbrales para volar como en todos los lados las rocas también aguantan un cierto esfuerzo a compresión los planos también aguantan unos momentos flectores y evidentemente si ha habido o se ha estudiado bastante la concentración en miligramos con metro cúbico aquí presentados en escala logarítmica presentados por el caudal en galones por hora de la ceniza a través del núcleo del motor una de las cosas que me llamó la atención que hablan de la operación normal en medios polvorientos como el Cairo y Riad hacen una serie de consideraciones entre los dos miligramos por metro cúbico no mayor de los cuatro quiero ver aquí no perdón de este otro de aquí que sería el de vamos a decir de 20-30 el de 40 entonces en este umbral podemos establecer la operación no un vuelo por encima de una concentración mayor que esta otra línea que nos marca aquí esto en cierta forma son ensayos realizados por los fabricantes de motores para ver si es viable la operación en un entorno adverso tenemos aquí el British Airways en blanco y el KLM 867 que refleja más o menos aquí arriba lo podéis ver cuál fue el entorno y la concentración a vida que fue la que generó el paro de motores y la abrasión en cristales cuando hablan de ambiente polvoriento ambiente de Riyadh ambiente del desierto si hacemos un análisis o al menos morfológico entre una ceniza y un grano de origen eólico el grano de origen eólico tiene una morfología que es totalmente subredondeado redondeado tiene un diferente punto de fusión tiene un diferente comportamiento abrasivo y también aerodinámico no se comporta exactamente igual ha habido serias objeciones a utilizar el material purulento del polvo de evidentemente los granos de arena tienden a ser mayoritariamente silicios frente a las múltiples opciones que puede ofrecer una ceniza volcánica en función del tipo de roca basáltica que sea y observamos que esta ceniza se encuentra en un entorno de alta temperatura alta velocidad alta presión aquí los veis en código de colores como rojo el magenta alta temperatura y la alta velocidad que afecta primero vemos la baja temperatura en el compresor que va aumentando gradualmente a través de la cámara de combustión la turbina y la tobera exactamente igual para el caso de la presión es el escalón de subida la temperatura y la presión tienen un comportamiento similar de incremento hacia unos valores máximos cuando se habla de arena arena también hace erosión generando estas formas curiosas de estas rocas que han sido totalmente erosionadas aquí tenemos esto en Bolivia estas imágenes curiosas que están generadas por la erosión el movimiento causado por los granos cuyo proceso y movimiento animado es por saltación vemos los granos que generan exactamente igual que los aviones sustentación en el avión empujan los motores los granos no tienen motores pero es la masa de aire la que imprime el movimiento al grano en estos procesos de saltación que van viendo fueron estudiados por Bagnol un geofísico durante el tiempo de la contienda de la segunda guerra mundial él estaba destinado al África Corps y para pasar el rato no le echaba pan a los patos pero si se ponía a ver y hacer fotografías y a estudiar la dinámica de los granos este gran geólogo fue uno de los más clarividentes en la exposición de la dinámica de la arena y del movimiento en el ambiente de los desiertos lo que os he dicho del comportamiento según el impacto vemos uno y otro y podemos ver que en el caso de un grano lo que genera es esto y lo que hace es una marca de impacto por el contrario este otro que es la ceniza no sé si os parece que es como las mazas del medievo de los duelos entre caballeros cuando una bola una esfera tiene unas puntas la presión en fuerza por unidad de superficie la fuerza que ejerce es mucho mayor si la superficie es menor con lo cual la presión era la que causaba la rotura de cascos de yelmos de corazas ¿qué le va a pasar al álabe? evidentemente va a generar una serie de estrías causadas por ese impacto fortísimo más transmisión de presión cuando son las aristas o superficies mínimas las que inciden a gran velocidad recordemos que los minerales constituyentes son en dureza superiores a las aleaciones que constituyen algunos alares en el comportamiento del motor podemos observarlo en esta imagen animada un compresor cámara de combustión y una turbina imágenes del compresor cámara de combustión y la turbina un proceso geológico que podríamos ver como todos los geólogos nos centramos en el ciclo erosión si se erosiona pero que se erosiona no se erosiona la ceniza erosiona los álabes los álabes del compresor el de baja presión al de alta presión en este entorno aquí señalado que le ocurre cuando entra en la cámara de combustión la temperatura de llama y el proceso de ignición en la cámara de combustión el quemar el combustible tiene un máximo térmico cuyo máximo es superior a la temperatura de fusión hemos pasado un material en estado sólido que golpea y erosiona a un material en estado fundente semifundente que genera una fusión parcial en la cámara de combustión este material fundido choca contra los álabes de la turbina y da lugar a la formación de vidrios volcánicos o precipitación de otros minerales en este entorno de los álabes de la turbina una imagen buena en la que refleja un proceso geológico inducido sobre un motor por un material que es la ceniza volcánica como os hablaba de los valores de temperatura y presión alcanzamos aquí de la presión en azul un máximo después del compresor y vemos que luego va cayendo si disminuye la presión aumenta evidentemente la velocidad aquí la veis en verde la velocidad axial del compresor y luego evidentemente aumenta por el principio de reacción masa por velocidad la velocidad es la que le transfiere este momento sobre la masa de aire al motor al avión para el empuje ¿qué pasa con la temperatura? ¿qué es lo que nos importa aquí? bueno pues vemos que la temperatura por compresión aumenta V por V en RT si aumenta la presión aumenta la temperatura y llega a un máximo de temperatura estabilizado en toda la cámara de combustión he estado leyendo y buscando por ahí que alguna temperatura de llama alcanza hasta los 2000 grados 2000 grados está muy por encima de la temperatura de fusión del cuarzo con lo cual está garantizada la fusión y el proceso de impacto en los álabes va a generar el que esa masa tenga un resultado francamente malo para nosotros la acción purulenta de estos granos como polvo fino ocluye los tubos de alimentación orificios secundarios de respiración tubos de vaporización tubos de llama orificios de dilución una oclusión de tubos de orificios que son los que utiliza el sistema para la combustión con lo cual puede generar por oclusión un apagado de llama como cuando cierras el tiro de una chimenea para los que no sean pilotos evidentemente si no hay tiro no hay alimentación no hay movimiento de fluidos se puede ocasionar el que se ahogue o el que se apague el tiro o el que se apague la cámara de combustión este aspecto erosivo lo podemos ver en el borde de ataque de los álabes aquí francamente marcado como ha destrozado totalmente el perfil aerodinámico aquí vemos los orificios de ventilación en este lado en la parte de arriba el extra 2 como ha perdido su curvatura inicial la parte inferior aquí la podéis ver están también los orificios de ventilación para tener una eficiencia los álabes trabajan a una gran temperatura y un sistema de refrigeración para los no pilotos les hace que sean más eficientes el álabe es un elemento muy sensible muy sensible cualquier daño esta foto está tomada en los hangares en la Muñoza en una visita que realicé se puede ver que cualquier pequeño impacto de escala milimétrica podéis cotejarlo con el talón de escala a la izquierda es objeto de observación de arreglo de reparación de matizado de volver a tener el álabe en condiciones óptimas para que tenga toda su función aerodinámica de forma eficiente y no no dañada aquí lo podéis ver ¿qué es lo que ocurre con lo que hablábamos del comportamiento de fusión que se había generado en la cámara de combustión? pues bien cuando sale de la cámara de combustión el material fundente lo que ocurre es que impacta sobre los orificios de ventilación y genera una oclusión de los mismos ahí lo podéis ver si tenéis también en código de colores la temperatura a la que está sometida el álabe si evidentemente no se refrigera genera un proceso de dilatación al estar mucho más caliente un material caliente está sujeto a una dilatación mayor que cuando está refrigerado que es lo que acontece en este caso si procede a generar una elongación por termofluencia la dilatación acompañada del movimiento rotatorio de los álabes que tiene una fuerza centrífuga descomunal lo que hace es salir de el límite que tiene la punta con el carenado ya lo veremos como habíamos visto antes parte también de la ceniza volcánica acompañan los gases en la emisión como habíamos visto la oxidación de los elementos metálicos de las agregaciones tiene lugar dentro del motor la superficie de los álabes aquí la vemos con diferente colorido aquí tenemos unas reacciones en las que podemos observar cómo reaccionan con estos elementos generando unas sales hubo un caso de un avión de Japan Airlines que estuvo volando no tenía daños aparentes pero sí volando en unas atmósferas ricas en dióxido de azufre generó un fallo estructural por la pérdida de un álabe del compresor que perdió el motor y haciendo el análisis observaron luego que había indicaciones de sulfosales generadas en las superficies de los álabes una reacción química está en cierta forma degradando la actuación del álabe porque composicionalmente está afectando a la aleación otra más importante y de la que tenemos que hablar es del gas el gas que tenemos ahora hablamos de los filtros de alta eficiencia para absorción de partículas con el caso del COVID-19 para todos los pilotos los no pilotos podamos ver que tiene una entrada de aire el avión pasa a la cabina se acondiciona se recircula y sale al exterior entonces utilizamos unos filtros de alta eficiencia por absorción de partículas bien sea por el propio tamiz por la propia apertura que forman las mallas que constituyen el filtro como por la capacidad electrostática de atraer las partículas y dejarlas depositadas en esta malla en el interior lo que ocurre es que si vemos que un filtro de alta eficiencia tiene un diámetro de 10 elevado a menos 6 de 0,3 por 10 elevado a menos 6 y lo comparamos con el diámetro cinético de los gases tomado en movimiento el de los gases es de picrómetros de picómetros y el de las partículas en este caso para la que está diseñado el filtro es de micrómetros de micrómetros a picrómetros hay un orden de magnitud de 10 elevado a 6 a nadie se le ocurre coger garbanzos con una red de portería evidentemente si esto acontece Houston tenemos un problema un problema porque el gas también de afectar a lo que es el motor afecta también a los pasajeros afecta también a la tripulación y en qué manera hablando con la doctora Matilde Ceballos del departamento de toxicología de la Complutense los pilotos hemos visto hemos estudiado todos en medicina aeronáutica acerca de la hipóxica la hipóxia hay hipóxia histotóxica hay hipóxia hipóxica pero bueno el caso es que tenemos la hemoglobina tenemos un gas SH2 sulfídrico tenemos CO2 CO aquí vemos el cambio del oxígeno que tiene lugar a través de la membrana basada al alveolar están los neumocitos los líquidos tapizados y similares ¿qué ocurre? que la carboglu hemoglobina tiene 210 veces más afinidad por el por el CO que por el oxígeno en este caso y genera entonces una hipóxia histotóxica este elemento gaseoso este elemento gaseoso nos va a causar un envenenamiento que no hace factible el transporte de oxígeno a través de nuestro organismo por otro lado si tenemos otro caso de ácidos que se han generado como habíamos visto por interacción de un gas con la atmósfera con su oxígeno con su agua puede generar un ácido que tenga en cierta forma una afinidad por el agua teniendo afinidad por el agua lo que genera es una barrera como aquí podemos ver la barrera lo que hace también entonces es impedir el paso o el intercambio de oxígeno con el dióxido de carbono que se está liberando generando una hipóxia hipóxica caso que tenemos en este un problema que habría que resolver cuando estamos volando pues si los pilotos todos aquí para los que no son vemos un panel de aire acondicionado pues si ponemos pues vamos a ver que hace frío la cabina subimos hot o hot calentito o frío que viene la azafata y dice oye que están fríos atrás pues le damos patar para cual aquí por si tenemos que cruzar de uno a otro para que lo sepan y nuestras luces indicadoras y aumentar el caudal el caudal para esta pero cuando estamos haciendo esto siempre nos preguntamos ¿tenemos nosotros un detector de gas en el avión? un geólogo hace un pozo en un sondeo tiene un cromatógrafo para verlo un geólogo va a una mina y antes llevaban el canario pero ahora también llevan algo para detectar lo que es un gas tenemos en cierta forma que implementar alguna medida que sea eficiente para aumentar la seguridad en los vuelos para el pasaje para la tripulación y así para lo que es la dinámica del vuelo en este esquema general que podemos ver el aire acondicionado entra el aire de fuera se mete a presión se pasa por un sistema para los que no son pilotos de forma que se le adecua con la presión que se genera un aire muy caliente a una temperatura asumible que pasa a la cabina bueno aquí tenemos un esquema que viene el aire de fuera y entra el de dentro adecuado en condición de temperatura para hacerlo respirable y francamente en un entorno agradable ¿qué pasa si pusiésemos unas sondas a la entrada y a la salida de los packs es decir de aquellos elementos acondicionadores de nuestro aire desde fuera adentro podemos poner aquí aquí y entonces a través de un cromatógrafo un detector de gas con un umbral nos daría una alarma supera un umbral o bien una emergencia en este caso que podría ser puede ser una solución habría que implementarlo de hecho hoy en día los aviones no lo tienen pero si bien sería factible el implementar que tanto los geólogos nos pueden indicar cuáles son los gases que salen a la atmósfera los geoquímicos que estén en las proximidades de los volcanes que es lo que hay entonces con ello elaborar una carta de conocimiento de qué situación vamos a volar porque a lo mejor claro la imagen satélite no detecta la ceniza pero perdón si detecta la ceniza pero lo que no detecta es el gas ¿por qué a veces estamos volando y encontramos la ceniza en este caso aquí la vemos y se genera un ashtam una notificación de ceniza para los aviadores ¿por qué no cuando tenemos gas no generamos un gashtam? una notificación del gas para los aeronautas para la gente que vuela porque evidentemente puede ser también muy valioso el conocimiento de una situación que podía ser potencialmente peligrosa o generar una situación anormal estamos viendo también en este caso el volcán del agua en Guatemala cuando llegamos en nuestros vuelos al atardecer la masa de aire cálido y húmedo del pacífico sube asciende orográficamente se forman las nubes tenemos en este caso una emisión que se está produciendo de gases ceniza del volcán del agua y que es lo que representa en este caso un problema primero las cenizas volcánicas no tienen una firma en la imagen radar un hueso tiene una firma según la osificación se ve de un niño menos osificado de un adulto más osificado y se ve pero tú con el radar puedes ver los meteoros que nos afectan algunos no todos por ejemplo la lluvia puedes ver también la cizalla del viento en algunos lados puedes ver el granizo pero no ves la ceniza no detectas la ceniza ni la localización de la misma ¿qué hace la ceniza con el agua que está en estado súper enfriado? ¿os acordáis de los libros del Lederma que había agua en la atmósfera que podía llegar a 40 bajo cero? son gotas súper enfriadas una gota pasa a cristal si tiene un centro de nucleación una solución pasa a cristal si tiene un punto sobre el que se ancla sobre el que desarrolla su estructura si está en un estado puro puro sigue como tal como la gota súper enfriada aquí las partículas de ceniza actúan como núcleos de condensación ¿para qué? para la formación si está a 50 bajo cero de cristales de nieve o si tiene una temperatura inferior generan la condensación las gotas de agua vas conturrada a ver las gotas de agua y resulta que cada gota de agua tiene una partícula de ceniza dentro eso es lo que puede pasar y acontecer quiero deciros que también la geología está en el aire quiero daros las gracias por vuestra atención a todos el colegio de pilotos y el colegio de geólogos por este acto conjunto a los pilotos y a los geólogos desearles pues paz sosiego fuerza y esperanza que de aquí se sale y nada muchas gracias por vuestra atención y queda a vuestra disposición también agradeciendo la colaboración que podamos realizar para que ambas procesiones se encuentren en un marco común de encuentro muchas gracias a todos buenas tardes Esther no se te oye no ya ya ha acabado buenas tardes si no gracias Carlos es que está hablando Esther y no se y yo no la oigo vale no no te oigo Esther no entra y salga otra vez porque es lo que pasa no sale a otro que entra y salga otra vez estaba Carlos salga pásale a Carlos salga sí Carlos salga sí sí es que le he visto y he dejado de verle ahora hace un segundo aquí Esther sale y vuelve a entrar porque no te oímos Carlos si tienes algún comentario que hacer no simplemente esta no ha sido muy focalizada en geología solo en esto tengo otra más extensa que podríamos desarrollar con más énfasis viendo la composición química del magma de los basaltos la petrología de los basaltos también más relativa con gráficos de expansión de altura en las fórmulas de velocidad pero que podríamos desarrollar posteriormente bien en un geoforo a ver si se acaba todo esto y nos vemos las caras en nuestra sede o en la sede de nuestros compañeros del COPAC y compartirlo ahí también con más aportaciones quiero también deciros que me gustaría colaborar en un proyecto ya lo habéis visto ahí por ejemplo cuando estamos cruzando el Atlántico saliendo de Europa para Sudamérica pasas por Madeira pasas por Canarias pasas por Cabo Verde pues que tengan o cuando llegamos a los Andes que tengan los pilotos superpuestos un mapa geológico con una carta de navegación aérea para que un piloto cuando entre en una zona que tenga volcanes ya se dicen que están activos pero lo que eso lo dicen los centros de previsión de cenizas volcánicas pero lo que no sabemos es lo que tenemos debajo de nuestro avión por lo menos elaborar una carta un advisory chart una carta que en cierta forma faculte al piloto que sepa que debajo tiene una serie de volcanes ¿por qué? porque una erupción puede ser súbita un geólogo no puede predecir cuando ocurre una erupción salvo que vaya durante un tiempo que ya está funcionando ¿no? pero como no tenemos eso hay algún trabajo que podríamos realizar en conjunto sí gracias Carlos no sé si Ester ya ha conseguido que ahora sí sí ahora sí pues no tomamos nota desde luego es muy buena idea la colaboración de los pilotos y podríamos colaborar muchísimas más cosas pero bueno yo le doy las gracias a Carlos porque yo creo que los geólogos también hemos aprendido muchísimo muchísimos temas que no que no conocíamos bien por ejemplo siempre hubiera pensado que también una arena del desierto sería casi tan peligrosa como ya nos he explicado bien ¿por qué no? con la ceniza volcánica y es evidente ¿no? la verdad que la imagen del cristal esmerilado del principio nos ha dejado a todos ya solo con eso ¿no? es interesante lo que os queríamos pedir era que si queríais hacer cualquier comentario o cualquier pregunta sobre todo que lo hagamos a través del chat aunque yo creo de todas formas si alguien quiere hablar que lo ponga en el chat y le abrimos el micrófono que somos pocos y lo podemos gestionar lo que veo veo que nos te dan las gracias toda la gente Carlos ¿eh? Luis Oliver la gente da las gracias Sí muchas gracias a todos también le iba a decir a Carlos y también a a los geólogos que tenemos aquí a veces he pensado cuando estás haciendo una aproximación que tienes turbulencias en Madrid en verano por lo menos lo que acabo de decir antes que tienes abajo un mapa geológico y arriba tienes la ficha de aproximación sobre lo que haces es superponer un plano sobre otro y decir por ejemplo oye cuando tenéis turbulencia aquí resulta que es que el material que tenéis en el suelo es este que tiene una reflectividad mayor con lo cual genera masa de aire que sube entonces como está la carga geológica hecha pues se podía hablar con los pilotos oye sería válido esto también en cierta forma para hacer un pronóstico de cizalla de viento y movimiento de masas por el calentamiento del terreno quien tiene más emisión quien tiene más transmisión porque sabemos que una arcilla mojada no transmite igual que un granito entonces hay una serie de cosas que bien podríamos ver hacer y trabajar en esa línea que fuera un trabajo tanto de investigación como con un objetivo profesional que valga para la aviación aparte de las temperaturas que lo hemos hablado muchas veces para poder documentar el posible cambio climático a través de unas medidas muchísimo más amplias en toda la tierra que es lo que tú habías comentado más de una vez Carlos si eso lo he hablado y lo he hablado con Carlos y parece que vamos a desarrollar algo también eso sería vamos hay otra cosa que es interesante y si puedo apuntar aquí parte del problema que habéis visto se genera en los álabes hay unos revestimientos hay unos revestimientos en los álabes que se hacen de cerámica se hacen de cerámica se hacen de circonio tritio y lo que se hace es dar una barrera o una cobertura de impacto térmico de cerámica lo que hace es en cierta forma impedir que la ceniza en estado fundente penetre dentro de la aleación a través de los poros o los espacios que pueda tener daros cuenta que es un fluido sometido a presión por muy fino que sea el poro penetra y parte entonces están trabajando en varios investigadores chinos también en este caso sobre las recubrimientos térmicos para impacto térmico de los álabes con recubrimientos cerámicos y casualmente cuando una ceniza volcánica choca contra uno de ellos genera placioclasa que se hace estable hay en algunos trabajos que están de hecho ya haré una publicación que pondré en ambos colegios para que podáis leer estas interesantes investigaciones que se han realizado sí gracias Carlos Esther quizás entre las personas que están asistiendo al webinar habría algunas preguntas yo creo que debe haber interés en hacer alguna pregunta si por eso he dicho que digan que pongan que hablan directamente el micro porque estamos ahora 26 personas lo podemos cuestionar perfectamente o sea que si alguien quiere comentar algo que abra el micro y pueda hablar nada hoy no están no parece que la gente quiera hacer muchas preguntas Carlos te has explicado muy bien hombre no sé si me he explicado bien lo que soy es más curioso yo no soy vulcanólogo y ni soy piloto de pruebas soy un poco que va con una ceniza volcánica y coge un álabe y lo raya pues como hacemos los geólogos vamos con la navaja al campo y rayamos la piedra pues el piloto y quiere ver cómo actúa pues coges la pumita y rayas el vidrio y coges la pumita la ceniza compactada y rayas un álabe y ves la estructura que tiene y se raya tiene una incisión grande también en función de la naturaleza pues bueno son cosas que se van poco a poco mira hay Rafa Ogarte hace una pregunta que dice Carlos me parece increíble y es que también he pensado en eso que voy para otro tema que no haya detectores de gases me parece increíble que no haya detectores de gases en los sistemas de ventilación de la cabina de la aeronave ¿existe alguna propuesta real para instalarlos? mira yo te voy a hablar de esto porque esto lo propuse el detector de gas lo propuse en la reunión de la Federación Internacional de Pilotos de Líneas Aéreas en Belgrado creo en 2010-2011 hay dos comités uno de de diseño de aeronaves y operación a craft design and operation diseño de aeronaves y operación y otro es la actuación humana el guillemán performance entonces la interacción máquina-hombre precisa de un entorno en el que puedas trabajar y que sea factible que realices tu trabajo en las condiciones de seguridad evidentemente no hay yo en los manuales que he visto he volado tres aviones el 737 el 320 el 340 dos series no he visto ninguno que haya un cromatógrafo ni un detector de gases lo que sí que en cierta forma se puede hacer es dar hablar con la autoridad aeronáutica con el fabricante y hacer en cierta forma una petición por parte de los profesionales no solo por nosotros sino también por las compañías por la seguridad del pasaje y también ¿por qué? porque se ha dado el caso de que algunos compuestos órganos fosforados de los lubricantes que entran en los motores han entrado en la combustión o en cierta forma han entrado como forma de gas es como el gasarín los órganos fosforados generan unos gases muy muy nocivos se han dado caso de algunos compañeros que han fallecido y tenían estos compuestos revelados en análisis de sangre ¿no? y hay un litigio generado por los pilotos ingleses frente a algunas que otras compañías esto creo que puede hablar más Carlos bueno sí aunque no es el tema del que tratamos hoy es un tema más complejo y es un tema que efectivamente está por comprobar hay unas un par de asociaciones de tripulantes que sí que han insistido ante insistido ante los fabricantes y ante los estados certificadores pero es algo que se está viendo todavía Carlos te quería comentar me ha parecido una presentación muy renacentista muy interconectada entre dos disciplinas aparentemente muy separadas pero como creo que ha quedado muy claro que están íntimamente ligadas el ámbito de la atmósfera en nuestra actividad es fundamental y muchas veces hemos olvidado que realmente de los grandes peligros que tenemos además de las además de las de los riesgos meteorológicos que podemos encontrarnos en nuestros vuelos los riesgos de las erupciones son tremendamente afectan tremendamente al vuelo te agradezco muchísimo tu presentación es muy incitadora y espero que haya una oportunidad posterior para poder ampliar no solo los conocimientos sino el estudio de las interacciones entre ambos entre ambos ámbitos de la disciplina académica muchas gracias Carlos de verdad hay una pregunta que no haya visto a Ramón Tenerina me dice ¿cómo se comporta la presión dentro del avión? me gustaría contártelo vamos a ver el avión se presuriza quiere decir que adquiere una presión en el interior de forma que no es exactamente igual que la del exterior en el interior tiene más presión si tú vas a respirar o piensas cuando sube la gente o asciende al Everest lleva oxígeno no es porque no haya oxígeno es porque la presión parcial es baja en altura evidentemente la presión disminuye con la altura si la presión parcial es baja tú entrarías en hipoxia no podrías relazar el cambio en la hemoglobina de cambiar el gas nocivo que genera tu organismo por el oxígeno por eso se presuriza por el compresor a través del compresor se mete por unos conductos aire al interior como el compresor como ha comprimido el aire tiene una temperatura muy elevada se acondiciona con un sistema de una máquina de ciclo aire hola Carlos no te oímos Carlos te ha sido se ha ido el audio no lo oigo Carlos igual se ha quedado sin batería porque le quedaban 1% en el ordenador Carlos bueno pues creo que hasta aquí ha llegado esta sesión de webinar ¿no Esther? porque se nos no te oigo no te oigo no me he dicho que he quitado el sonido que hay otra pregunta de Moisés